El sábado arranca en tres intensas semanas de fútbol estival en las que Aragón TV les ofrecerá nueve de los amistosos de pretemporada del Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca. La próxima semana se retransmitirán los partidos que enfrentarán al Huesca, a Osasuna en Fustiñana y al Numancia en la localidad soriana del Burgo de Osma. En agosto podrán ver los amistosos de primera división del equipo ostense frente al Eibar en Tudela el día 4 y ante el Alavés en Alegría el día 11. Aragón TV también les ofrecerá cinco encuentros de pretemporada del Real Zaragoza, en julio los que disputará ante el Tudelano y el Club Deportivo Teruel. El mes que viene arrancarán los compromisos serios ante rivales de entidad y podrán seguir la cita ante la Real Sociedad en Tafalla y el partido una semana después ante el Villarreal de Europa League. Los de Iriáquez finalizarán su preparación como es habitual ante su afición en la Romareda, disputando contra el Levante el trofeo Carlos Lapetra el 11 de agosto.